El municipio almeriense de Olula del Río ha comprado esa obra. La única importante que hay en Andalucía de Joaquín Sorolla es el retrato de la condesa de Albox. El lienzo fue pintado en 1905 y puede verse ya en el Museo Ibañez. El Museo Ibañez en el pueblo almeriense de Olula del Río ha comprado la única obra importante que hay del pintor valenciano Joaquín de Sorolla en Andalucía. Es el retrato de 1905 de Carmen Avial y Llorenç, condesa de Albox. Hasta ahora solo había en la comunidad un boceto del pintor en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Este retrato de la condesa de Albox está pintado sobre un lienzo de lino belga y conserva hasta el bastidor primitivo y el marco original. El conde de Albox pagó por el cuadro de su esposa Sorolla, uno de los pintores españoles más importantes de la época, la friolera de 5.000 pesetas. Y entonces era un dineral. Es patrimonio de nuestra comarca. Yo voy a introducir solo porque, a partir de aquí, a parte de la... Fue nombrado el comisario Recio para coordinar la ayuda destinada a variar los daños de aquellas animaciones de su instalación en el Museo. Ya que, aunque resulte paradójico, muy poca vez hay una tragedia como la caecida... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.